Esperaros dos minutillos, que quedan cerrados. ¿Quién mejor ha patrán que pasa? ¿Eh? ¿Quién mejor ha patrán? Ahora sí está. Ahora con la izquierda. Si no la cogías ninguna, ya la coges. ¿Qué ha mejorado? Ya no, pero es el primer mensaje que se... Me cortó un montón. Me la llevo a la... ¡Pu, pu! ¡Pu! 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 Vale, está aparcado.